Creo que es un reconocimiento y estoy muy agradecida que me ha dado el Ministro de Salud Collia de la provincia y el Gobernador Scioli, pero por cómo se venía trabajando en el hospital. O sea, yo no voy a cambiar mi forma de trabajo por estar en un nuevo rol. El otro día lo planteaba muy bien cuando le hicieron la nota el doctor Ortiz, el director provincial de hospitales, de combinar con Gustavo Zanelli, con el doctor Zanelli, que es el otro director, potencializar las distintas virtudes que tenemos cada uno. Que Gustavo tiene un perfil más de gestión, más de investigación, y yo tengo un perfil como más comunicacional y asistencial. Entonces creo que esas dos cosas potencian como para que este hospital, que es referente en oncología en la provincia, siga creciendo. El tema con el equipo de trabajo que tenemos en el hospital, es que no solamente se contempla la parte terapéutica de la patología oncológica, sino todo lo que es, lo que significa para un paciente el diagnóstico de cáncer y para la familia del paciente. Entonces, poder transitar esas instancias con contención de todos lados. Vos fijate la onda que hay en este hospital, que desde las personas que te reciben en admisión, hay un trato cordial, ameno, contenedor, y así trabaja todo el hospital. Se han impulsado también distintas acciones, como el banco de pelucas, como acciones, digamos, artísticas que los pacientes pueden ir realizando. Si me encantaría, ahora no sé si se puede, que vieran lo que es el hospital de día. El banco de pelucas, que muchísimas gracias por ayudar en la difusión, fue una idea que se me ocurrió y la armé a través de las redes sociales. Y hoy en día funciona el banco de pelucas, con pelucas que ha donado la gente, que les agradezco muchísimo. Tenemos peluquero que las acomoda y la dermatóloga del hospital asesora a las pacientes por el tema del cuero cabelludo, de cómo utilizar la peluca. En el hospital de día tenemos hornito, con lindos aromas, que eso ayuda a lo que es la relajación del paciente. Tienen la opción de pintar, si quieren pintar, mandalas, que también ayuda a que estén entretenidos mientras se hacen su quimioterapia. Nos han donado, tanto pacientes como instituciones de casas de artículos electrodomésticos de acá, nos han donado equipos de música para que escuchen una música determinada. Y hay una biblioteca por si quieren leer libros. Entonces, yo creo que todo eso hace un mejor pasar en una instancia que para el paciente es muy dura.